A lo mejor aquí tiene que empezar a subir un poquito más. Ahí va. No ha hecho falta porque la derecha ha ido a la línea. 30 iguales. Está muy valiente hoy Anescu. Está con muchísima confianza. Esa derecha un poquito más y se le escapa por el lateral. A ver, las victorias te dan... Sigue a lo suyo, quejándose de todo. Hasta la fe tira a la raya, al contrario. Las victorias te dan confianza. Sí. La victoria es el alimento del deportista. Pues Djokovic está muy bien alimentado este año. Pues atención, 30, 40. No sería muy grave perder el saque porque el ucraniano lo ha perdido dos veces en este set. Pero bueno, recuperaría uno justamente cuando se cumple una hora de partido aquí en la central. El club de tenis de Niza. El Long Tennis Club. Pues habéis oído a la línea. Y revés de Anescu. Revés, listado profundo a la línea. Muchísimo riesgo. Y una bola de break en contra. Jugarse ese paralelo ahí de revés. Buenísimo. Esto ya lo que le faltaba. Bola de break en contra. Y Anescu me tira un revés a la línea. No me lo creo. No te creo. No te creo. En el arco. Muy tenística. Muy tenística, sí. Y ahora ventaja. Ventaja para Anescu. Ventaja para el 5-1. Y el tenis que puede cambiar en apenas un instante. No te das ni cuenta. Es 4-1 Anescu. Si rompe el saque de Olgopolov es 4-2. Recupera uno de los break. Tiene, digamos, mentalmente sus opciones. Si por el contrario Anescu se va a 5-1. Prácticamente finiquita el partido. Bueno, ahí lo mueve bien. Y este revés defensivo cortado. No pasa, por lo tanto, esto no ha acabado todavía. Nos vamos al punto de iguales por segunda vez en el juego. Y ahora sí que es quizá la primera vez que vemos que Anescu se ha tensionado un poquito. Está queriendo amarrar. Y esto es muy normal. Cuando ya ves la victoria cerca relativamente, pero todavía no has acabado. Porque queda precisamente eso, lo más difícil. Pones un poquito más conservador. Ahí se le va. Es el revés. No, 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 no. Hace bien en protestar Dolgopolov. La línea la dio buena. Hace bien en protestar. Y si esa es la marca, está completamente fuera. Avantas, Dolgopolov. Sí. La bola se ha ido clara, pero el juego de línea marcó con las manos abajo como que había sido buena. Eso está muy bien rectado. Y eso está muy bien tirado. Vaya artista. Es Dolgopolov. Un hombre que sorprende por estos golpes de auténtica belleza. Técnica. Todo lo que comentábamos hace un momento. Ahora es Dolgopolov el que ha roto el saque de Anescu. Vuelve a entrar un poquito en el partido. Ha recuperado uno de los breaks. Y se acerca. Bueno, sigue habiendo un break de ventaja para Anescu. Y sirviendo en el séptimo. Dolgopolov buscando el 3-4. Otro en revés. Toma, lo que le ha metido ahí. Y lo que le hace aquí, pero no consigue impulsar lo suficiente la bola. Le hubiera salido una jugada redonda a Dolgopolov. Se ha defendido muy bien Anescu. Y lo que pasa es que quizá la opción más clara. Pero claro, ver los toros desde la barrera es más fácil. Ahí está. ¿Eso qué era? ¿Una servilleta o qué? Sí, sí, sí. Un imitador del tío Lavara. ¿Qué ha hecho? Sí, claro. Tiene faltado Lavara. Que el sol está pegando, ¿eh? Sí, sí. De lo lindo, ¿eh? Aquí en Niza. Hay que buscarse cualquier cosa para protegerse. Qué difícil era ese revés. Y esa bola le pasa. Esa bola le pasa. Por delante Dolgopolov, 30-15. Y son los mejores momentos del ucraniano en todo el partido. Vamos a ver si aprovecha esta inercia. ¿Cuántas veces lo hemos visto en el tenis? Esa famosa balanza. Justo lo que baja un poquito un jugador es lo que sube el otro y el partido se equilibra. No, esto no lo había hecho nunca, este fallo tan estrepitoso. Bueno, pues está perdiendo un poquito esa regularidad, esa efectividad que antes comentábamos. El que iba perdiendo en este caso Dolgopolov, que se veía de afuera del torneo, pues de repente tiene... Tiene sus opciones. Tiene sus opciones. Y tiene sus dudas ahora. 40-30. A Nescu, 40-30. Y empieza a jugar mejor. Tiene que hacer menos teatro. Y centrarse, ¿eh? Sí, como hemos dicho, tiene sus opciones. Tiene gol aquí para acercarse. Esa es muy buena. Esa es muy buena otra que ha dejado ahí clavado en el fondo al jugador rumano. Valen, s'il vous plaît. Bueno, y el público parece que... Que huele... Batalla, ¿eh? Lógicamente se posicionan del que va perdiendo. Quieren que haya más espectáculo. Gustaría que hubiera un tercer set. Y animan a Dolgopolov un poquito más. Esto es habitual. Bueno, pues dominaba este partido 4-1 a Nescu, este segundo set. Y se acaba para... Con 4-1 se acaba para 5-1. Y ahí está. No puso una pelota en el 5-1. Probablemente hubiera cerrado el partido, pero... Tuve una ventaja para ese 5-1, pero al final se convirtió en 4-2 a Nescu. Que va a sacar. Pero ahora va a sacar con más problemas, con más dudas. Pero bueno, tiene el servicio y él... Tiene un buen primero, un buen saque. ¡Vebrez! 71% de primeros, 74% de puntos ganados con el primer saque. Si utiliza esa efectividad. Me ha bajado un poquito efectivamente. Estaba con 80, un 80 y pico por ciento.